Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo conseguir cualquier árbol en el mod de PAMS Harvest Craft, ¿de acuerdo? Y es que bien, no es un proceso del todo sencillo por así decirlo, pero para conseguir cualquier tipo de sapling, ¿de acuerdo? Lo que vamos a estar necesitando es primero de todo, obviamente, tener el mod de PAMS Harvest Craft Fruit Trees, ¿de acuerdo? Que como veis nos añaden aquí todo el tema de los frutos y tal, pero más importante todavía, si yo por ejemplo, mira, voy a coger unos cuantos saplings, ¿de acuerdo? Para que podáis ver el ejemplo, si yo quiero un sapling, ¿vale? De manzanas, como es este de aquí, pues lo que necesito es cualquier tipo de sapling del juego y 8 manzanas Y diréis, vale, y para el aguacate exactamente lo mismo, ¿vale? Para el candelnut también lo mismo, ¿de acuerdo? Para los cerezos, para los cerezos exactamente lo mismo, los chestnuts lo mismo, como veis es todo el rato lo mismo He visto que... mira, voy a coger ahora un sapling yo para simular el crafteo He visto por ahí en antiguas versiones que esto no funciona, ¿vale? Y que el crafteo no es necesariamente ese Y esto puede ser cierto, aseguraros que obviamente estáis en el PAMS Harvest Craft, ¿de acuerdo? Y hacemos clic derecho y como veis aquí el crafteo va a ser este sí o sí, ¿vale? Da igual el orden de las cosas Pero habrán versiones en donde el crafteo se haga con 4, ¿vale? Un sapling y solo 3 manzanas y ya está, ¿de acuerdo? O 3 frutas Por otra parte, os podéis obtener el mod de J, ¿vale? Just Enough Items Que básicamente lo que nos da es toda la información de todos los crafteos que existen, ¿vale? Y si yo por ejemplo aquí voy a los crafteos de los distintos saplings, pues aquí puedo ver toda la información, ¿no? Así que nada, poco más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos ¡Gracias!